¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. La historia de hoy va a tener un final que puede cambiar la vida de tres personas. De un padre, de una madre y de un niño. Quiero contarles que esta historia la comenzamos a investigar aproximadamente hace ocho meses, cuando Michael Calero se encontraba en prisión por una sentencia de alimentos por su hijo, un niño que en ese entonces tenía 12 años. Pero el problema en esta historia era que Michael se había hecho un examen de ADN en un laboratorio particular para saber si este niño era o no era su hijo. ¿Qué creen ustedes? El resultado había salido negativo. Pero como había un proceso judicial que le habían hablado, la madre del niño y la prueba de ADN no había sido dentro de este proceso judicial, él igual se fue preso. En ese momento, Lidia, la hermana de Michael, nos buscó desesperada porque su hermano ya llevaba un mes encarcelado en el penal de Lurigancho. Por un hijo, cuyo resultado había determinado que no era suyo. Michael igual estuvo preso nueve meses. Y recién hace unos días acaba de salir de la cárcel, destruido emocionalmente y psicológicamente y económicamente, además porque asegura haberle pagado a la madre del niño casi 5 mil soles para no irse preso. Pero por ignorancia, ¿qué hizo? Se los pagó a ella y no le avisó al juez. Así que igual se fue a la cárcel. Michael lo único que quiere ahora es demostrar con otra prueba, con una segunda prueba de ADN, que ese niño no es suyo. Y que la mamá le quite la demanda, la mamá del niño. Porque él puede volver a irse preso, ya que debe seguir pagando todos los meses los 300 soles que el juez ha ordenado. Pero Maribel, la madre del niño, también está pasando por una crisis psicológica, pues ella asegura que ese niño, su hijo, sí es hijo de Michael. Y por eso ella aceptó que se realizara una segunda prueba de ADN para demostrar, pues que la primera prueba que salió negativa es falsa. Y asegura que en esta segunda prueba saldrá como resultado que sí es su hijo. Mientras que Michael asegura que con esta segunda prueba saldrá que no es su hijo. Yo aquí tengo el resultado del segundo examen de ADN. Aquí está, no lo he abierto, no sé qué hay aquí dentro del sobre. Pero hoy vamos a saber quién miente y quién dice la verdad. No pueden perderse esta increíble historia. Soy Andrea Llosa y esto es Nunca Más. Sé como mi hermana, señorita, y por eso que acá me he venido a dar la cara por ella. Esa vez de que yo lo saqué, no lo esperaba el resultado. Yo creía que iba a salir positiva, señorita. Yo no esperaba el resultado. ¿Sale la verdad? Judicialmente va a tener que saber todo lo que le va a caer a tu hermano. Todo es una justicia para mi hermano. Tú piensas en él, pero tú no piensas en mi hermana. Psicológicamente, cómo está él, emocionalmente, cómo está ella, sobrina, mi hermana. Este es el resultado de la prueba de ADN. Y ahora sí, voy a leer finalmente el resultado. ¿Tú te has estado preso dónde? Me he estado preso, me he enfermado. No me siento bien ahorita. No me siento tranquilo, feliz. Por lo que está pasando todo eso. No podía creerlo. A veces cuando me levantaba así, pensaba que estaba en mi casa. No lloraba porque los presos ahí, como les digo, si te ven llorando así, te molestan pues, ¿no? Te meten la mano así. No solamente quería en mi mente, quería salir, nomás estaba esperado por salir. ¿Pasaste el día de la madre preso? No vino mi mamá. Estaba triste porque quería pasar la pandemia. Estaba triste. No vino, señorita, para ir a la madre. Estaba triste para hoy, mirando la visita. Me sentí totalmente triste. ¿Qué quieres? Cuéntame, ¿cómo quieres que te ayudemos? Que se lo sacara de ADN, como dice, no de vuelta y que me aburren los antecedentes. Y que pare este juicio, que te siguen descontando todavía por un hijo que... Claro, sí, porque el juez me dice que deposite de vuelta, que siga depositando. Tienes que seguir depositando. Michael aún tiene que seguir pasando una pensión de alimentos para su hijo. Si no, ¿qué pasa? Se puede volver a ir a prisión. Pero, ¿cómo comenzó esta historia? Hace 14 años, Michael y Maribel se conocieron en el distrito del Agustino. Ambos iniciaron una relación que solo duró dos meses. Y Michael cuenta que ella un día lo abandonó. Los meses pasaron. Y resulta que Maribel regresó y le dijo a Michael que estaba esperando un hijo suyo. En ese momento, Maribel tenía aproximadamente ocho meses de embarazo. Pero Michael tenía una corazonada de que ese niño no era suyo. Y por eso, es lo que él cuenta, decidió no reconocerlo legalmente. El tiempo pasó. Maribel realizó un juicio de filiación y alimentos. Y como Michael no respondió a la demanda a tiempo, ¿qué pasó? El juez sentenció. Y le dio al niño el apellido de Michael y ordenó que Michael le pasara una pensión de alimentos de 300 soles. La familia de Michael se quedó al cuidado del niño por casi 10 años. Mientras que Maribel iba a ver a su hijo cada cierto tiempo. Es lo que cuenta la familia de Michael. Hasta que un día, pues, los amigos de Michael empezaron a murmurar. Que él estaba siendo engañado por esta mujer, por Maribel. Y que ese niño era hijo de otro hombre. Eso fue mi enamorada nomás. Con ella había estado dos meses máximo. Ah, no has estado mucho tiempo. No, solamente enamorado nomás. Después de siete meses, ocho meses, a mí me dice que el señor era todo embarazado de su hijo. Ya. Ya con su barriga cuando ya estaba grande ya. ¿Cuándo tú empiezas a sospechar de que ese niño no es tuyo? Cuando me empiezan a molestar mis amistades, ¿no? Me dicen, paga pato, ese niño no es tuyo, ese otro, que esto es que el otro. No, no creía, pero me seguían hostigando, me seguían molestando. Todos los vecinos también. Yo te decía, te mantengas a este hijo ajeno, que esto es que el otro. Pero yo me callaba porque era, en ese tiempo era tranquilo, pero no me ponía a pelear con los vecinos. Me molestaba, pero lo ignoraba nomás. Las sospechas de Michael, la verdad es que fueron en aumento. Él no podía más con la angustia por saber la verdad. Y con la ayuda de su padre, que terminó vendiendo hasta su auto, decidió pues realizarse un examen de ADN. Pero como el proceso judicial que Maribel le entabló por la pensión de alimentos para su hijo, pues seguía avanzando. Y como Michael no le pasaba una pensión porque dudaba de que ese niño fuera su hijo. La policía terminó capturándolo y lo encarceló en el penal de Lurigancho. Su hermana, Lidia, sería quien recogería los resultados del examen de ADN que Michael se había hecho. Y fue ella quien al visitarlo, al penal, le daría la terrible noticia de que ese niño no era suyo. Cuando tú recibiste el examen de ADN y salía negativo, ¿qué fue lo que tú sentiste? Tristeza, empecé a llorar, me destrozó el corazón. Yo pensaba que era mi hijo de verdad, ¿no? Porque yo, en verdad, yo le pasaba, le pasaba su plata a la chica. Pues mi familia me decía, no, tranquilo, que ya, bueno, ya se sabe toda la verdad, ya. ¿A Maribel le dijiste algo? No, no le dije nada, no. Mis hermanas le dijeron eso. ¿Cómo es posible que vaya a serle a ese hermano tantos años que está pasando y encima le has mandado preso? Y el día se cerraba, no, que ese es tu hijo, tu hijo, que tú has pagado la clínica. O sea, creían que era mentira. Sí, mentira, que nosotros hemos pagado la clínica. Cerraba, pues, no, es su hijo, es su hijo. Pero ahí está la prueba, le digo, Maribel, ha salido negativo. ¿Cómo vamos a hacer eso si eso es un delito? Desde ese día, Lidia luchó por la libertad de su hermano Michael porque ella creía en él. Pese a que ella ya se había encariñado con este niño, que no tiene culpa de nada, por cierto, al que ella consideraba su sobrino. Hace casi ocho meses, Lidia fue a buscar a Maribel. Con el resultado del ADN. Fue a pedirle que sacara a su hermano de la cárcel. Que el resultado, pues, había salido que ese niño no era su hijo, no era hijo de su hermano. Y que dijera la verdad, que dijera de una vez por todas quién era el papá de su hijo. Vamos a regresar con eso. Yo aquí tengo el resultado de esta segunda prueba de ADN, que va a determinar finalmente quién miente y quién dice la verdad. Regresamos con eso. Este es el resultado de la prueba de ADN. Y ahora sí, voy a leer finalmente el resultado. A ver. Y antes de continuar con el programa, quiero invitarlos para que mañana a las ocho y media de la noche vean esta historia alucinante que vamos a pasar en Andrea. Mañana en Andrea. Mi prioridad es verla a mi madre. La historia de mi mamá. ¿Y eso es lo que quiere? No seas mentirosa. Tres hermanas enfrentadas por el estado de salud de su madre anciana. Una reclama que le permitan verla. Quiero ver a mi madre, nada más. Quiero luchar por su salud. La otra considera que será imposible. No lo permito. ¿Por qué? Porque está mal, psicológicamente. Una guerra familiar que parece no tener solución. Ella quería que mi mamá muera. ¿Ella ha querido aventar del puente a tu mamá? Andrea. Mañana a las ocho y treinta de la noche en ATV. Ya saben ustedes, mañana a las ocho y media de la noche. Andrea, tienen que ver esta historia realmente increíble. Así que los espero mañana a las ocho y media de la noche. Y ahora sí vamos a continuar con nuestra historia. Yo tengo aquí, aquí en mis manos, el resultado de una segunda prueba de ADN. No he abierto este sobre. Así que hoy, al final, vamos a saber la verdad. Hace ocho meses, Lidia llegó al programa. Ella estaba desesperada porque su hermano Michael se encontraba preso en el penal de Lurigancho por no pasar una pensión de alimentos a su hijo de 12 años. Pero Lidia, pues, había llegado, llegó con una prueba de ADN que su hermano se había realizado en un laboratorio particular antes de ser encarcelado. El resultado había salido negativo. Y fue Lidia, imagínense ustedes, la que le dio la noticia a Michael, a su hermano, justo mientras que él ya estaba recluido en el penal por una sentencia de alimentos por este niño. Ahí él, pues, estaba enterando que estaba preso por un hijo que no era suyo, es lo que él nos cuenta. Sin embargo, la mamá del niño no creía en ese resultado. Ella insistía en que ese resultado de un laboratorio X particular era falso y que Michael sí era el papá de su hijo. En ese contexto, nos buscó Lidia. Michael acababa de salir de la cárcel después de haber estado preso nueve meses y él nos pidió que lo ayudáramos a que se realice un segundo examen de ADN para demostrar que el niño, que hoy tiene 13 años, no es su hijo. Maribel aceptó que su hijo se realice un segundo examen de ADN en otro laboratorio, en el laboratorio Violinks, un laboratorio, por supuesto, prestigioso y de confianza, para demostrar que su hijo sí es hijo de Michael. Yo, acá tengo ya el resultado de este segundo examen de ADN. No sé, no tengo idea cuál es el resultado, pero hoy sabremos quién miente y quién dice la verdad en esta historia. Pero antes quiero que vean cuando Lidia, la hermana de Michael, va a buscar a Maribel hace casi ocho meses para pedirle que ya no siga con el proceso judicial en contra de su hermano, que en ese momento estaba encarcelado en el penal del Urigancho. Y que si el resultado, pues, de esa prueba de ADN había salido negativo, ¿por qué no decía de una vez por todas quién era el verdadero papá de ese niño? Y esto fue lo que le respondió Maribel. El maico está pasando ahí en el Urigancho, tú sabes cómo está pasando el maico. ¿Pero de qué está pasando aquí? No sabes qué pasa en el Urigancho, Maribel. Claro, esa idea que... Tú me dijiste que ibas a mover los papeles, que ibas a hablar con el abogado. Claro, dije que iba a hablar cómo iba a ser, pero cuando salga él, que él saca otra ADN. Pero yo le dije a la mamá otra vez, que hay más que pare, que no haga nada. Pero de todas maneras vamos a sacar ADN, Maribel. De todas maneras sale el ADN, pero ¿cuándo va a salir el maico? Pero él tiene que salir. Ni a todo lo que tú has hecho. No, 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 no es que yo he hecho. Tú sabes que yo he criado a tu hijo, yo voy a falsificar el ADN, yo le he criado a tu hijo. Yo le he criado a tu hijo, tú sabes. No, así está hablando, Maribel, por eso te digo, así está hablando. Yo le dije a una persona, para mí es normal lo que yo, porque yo estoy dando con la frente en alta, no, la cosa con... Pero tú sabes, tú eres mujer, Maribel, tú sabes con quintas dormidas con quién. Claro, pero yo estoy embarazada de tu hermano, nada más. Pero yo no esperaba esa prueba, Maribel. No, no, pero... Yo no esperaba esa prueba. Esa prueba yo no esperaba. A veces, pero yo no me ha dado problema, yo no voy a hacer otra prueba, nada más. Pues estoy esperando que termine sana, como digo. Tú vas a dormir con mi hermano, nada más. Pero tú le he dicho a la balena que tú estabas con la madre. Claro, yo estaba con otro padre, pero una salud misma tuve remuneración con una madre, pero yo estaba embarazada ya, de tu hermana ya. ¿Y tú cómo sabes que estabas cerca de mi hermano? Porque yo ya salía con tu hermana. ¿Y por qué sale esto, estos resultados? Porque yo ya estaba mal ya, yo ya estaba con asco, con todo, yo ya estaba mal. Como yo iba a mis hermanos que vi por con tu hermana, me contaba, no con lo que ha pasado. Y le dije, no, yo ya estaba mal ya, porque yo me siento con ti embarazada. Y yo ya estaba mal ya. Porque nosotros somos ustedes. Claro. Y sabemos con quién. Y tampoco no me ha rebocado con todas las siete, con otras gentes. No sé, por eso, tú sabes. Claro, yo sé. Tú sabes de eso. Pero tú sabes, pero Maribel, con quién estabas. Por eso, pero si fue tu hermana, pero decimos, ¿qué vas a hacer? Pues a cuatro o tres de ellos, yo no me hago problema, porque yo voy a pagar mi plata. Yo voy a invertir, como ellos, yo voy a invertir mi plata. Yo voy a invertir mi plata. Tú dices que es de mi hermano, tú sigues diciendo que es mi hermano, de mi hermana. No, por eso, como te digo, yo voy a invertir mi plata, yo no me hago problema. Yo no me hago problema. ¿Y si es del otro padre? No, no me hago problema. ¿Y por qué salir? Yo digo, yo me voy, ¿por qué salió? ¿Por qué salió el otro? ¿Por qué salió yo de él? No, pues, es el hijo de tu hermano. Ponte que si salga otra vez así, Maribel. No, él no va a salir. ¿Cómo no va a salir si ha salido? Por eso, pero yo no voy a salir. Y aponte que va a salir. Dice que ellos me van a dar a mí, la jueza, me va a dar cinco sitios, me va a dar cinco sitios para que yo coja en qué sitio lo va a sacar. Todo bien, me digo, oye, todo bien. Y yo lo dice, ellos, yo tengo que conversar con la chica de ahí, la de ahí. Dice que ellos no lo llevan a otro país. Ellos lo llevan a un laboratorio que queda por surco. Tú no vienes ni a hablar. Por surco, Lidia. Yo no esperaba, de verdad, de verdad, a mí me dolió bastante cuando recibí este resultado, me chocó bastante. Claro, tiene razón. Bastante me chocó. Claro, tiene razón. Yo más, yo me fui por ti, porque eres mujer y yo más parecía como era mi hijo. Y yo andé con él. Yo creí en ti, Lidia, todo el mundo sabe, la gente. No hay problema, Mariela, una guía. Todo el mundo sabe, todo el mundo sabe. Lidia, a mí también no me da vergüenza lo que la gente, pero es normal, como le digo a mi mamá, a mis hermanas. Yo no sabes, pero tú eres mujer, Mariela, tú sabes. Yo estoy caminando, voy a tener algo, porque normal, pero no digo que la gente quiero, o sea, claro. Mi mamá vendió su carro, todo de ese, para que te dea, te pagó, todo. Y salió del orden de captura. Ya, si yo fuera mala en ese orden de captura, yo atrapando a la Malena le dije a Malena, dile a la Lidia, que dile a su abogado, le dije. Yo le digo, si yo fuera mala, no le dijera nada. Yo también te dije a ti, Lidia. Pero tú sabías, pero tú sabías, tú has ido, tú has ido a la audiencia. Ya, yo sabía. Por eso tú sabías. No, yo sabía. Yo no sabía nada. Yo le dije a la Lidia a la mamá. Yo estaba en nulo en ese problema que tuvo mi hermana. Incluso le dije a tu hermana, a Malena, a mi hermana, no me metes por la Lidia. Así me dijo antes, yo le dije así, si quiero yo leo en su cara, lo que ella, yo le dije a Malena, dile a la Lidia, dile a tu mamá, que se muevan los papeles, que prendan los vouchers. Yo le dije, yo le dije. Si yo fuera mala, no le dije nada. Tú sigues, no, que es de mi hermana, mi hermana. Porque a la Malena le has hecho otra cosa. Ah, esa vez le dije, pues nada más. Ya, pues estabas con otro. Ahora tú te sigues cerrando, que es de mi hermana, de mi hermana. Voy a ir con mi hermana, porque yo me voy a sacar, me voy a invertir, me voy a invertir mi plata. Pero nueve meses después, Michael saldría del penal de Lurigancho y buscaría inmediatamente a Maribel. Para exigirle que pare con esto de la demanda de alimentos. Porque tenía miedo de que otra vez lo vuelvan a meter preso nuevamente por un hijo, que según una prueba de ADN, le había confirmado que ese niño no era suyo. Pero acá yo tengo una segunda prueba de ADN y hoy sabremos quién miente y quién dice la verdad. Volvemos con eso. Este es el resultado de la prueba de ADN y ahora sí voy a leer finalmente el resultado. Elige calidad, elige CIL. Ahora sí vamos a continuar con nuestra historia. Yo honestamente no me imagino la pesadilla que Michael vivió al estar encarcelado, imagínense ustedes, por casi nueve meses en el penal de Lurigancho, por no pasar una pensión de alimentos a un niño que él asegura no es su hijo. Pero tampoco me imagino la pesadilla que puede estar viviendo Maribel, una mujer que asegura que esa primera prueba que él se realizó en un laboratorio particular, para ella poco confiable, haya salido negativa. Cuando ella está 100% segura de que ese hijo es hijo de Michael. Como mujer, debo decir que solo nosotras, las mujeres, podemos saber quién es el padre de nuestro hijo. A menos que nos hayamos acostado, es la verdad, tengo que decirlo, con dos hombres casi al mismo tiempo. Y si las mujeres pues tenemos dudas, debemos ser honestas, sobre todo por la identidad y la salud emocional de nuestro hijo. Y decirle a estos dos hombres, bueno, ¿saben qué? No estoy segura de quién es mi hijo, no sé si es tuyo o no sé si es de él. Se someten a un examen de ADN, se determina quién es el padre, y ese hombre si no quiere pasar alimentos a su hijo, pues se le demanda y si la justicia le ordena, se va a preso por no mantener a su hijo. Pero muchas veces eso no sucede, y las mujeres prefieren, algunas, hacerse pues las víctimas, las inmaculadas, y no confiesan que se han acostado con más de uno y prefieren pues callar y destruirle la vida a un hombre. Ojo que yo no estoy diciendo que este sea el caso, porque aún no sé cuál es el resultado de este segundo examen de ADN que Maribel y Michael aceptaron hacerse. Pues cada uno tiene una verdad distinta, por supuesto. Él dice que no es el papá del niño y ella dice que sí, que Michael es el papá de su hijo. En minutos vamos a abrir este sobre, pero quiero que vean cuando Michael, luego, nueve meses después de haber sido liberado del penal del Urigancho por un hijo que él insiste que no es suyo, fue a buscar a Maribel, a la mamá del niño, la mujer que lo demandó. Esto fue lo que sucedió. Pero tú ya sabes que yo no soy el papá, si no. Ya estoy, pero de vuelta me voy a sacar, porque no es bacano, yo no me hago problema. Sí, pero yo he estado preso ahora. Ya sé, ya, yo he estado preso, ya sé. En cambio mi papá me ha vendido el carro, ahora ya. Ya prácticamente ya no. Por eso, vamos a sacar otro dinero, yo no me hago problema, en la final, yo no me hago problema. Por eso que yo voy a pagar mi plata y voy a sacarlo, yo no me hago problema. Pero ahora yo tengo que, para que no sea más, si no te paseando, porque mira, he salido el preso. No, porque yo hablé con el abogado, ya dije que el doctor, acá además para esto de acá, hasta que de vuelta haga otro proceso, como se dice, de otra vez, nada más. Yo incluso cuando tú estabas adentro, yo hablé con el abogado, el doctor, acá además que pare esto de acá. Yo le dije al doctor, me pare, porque ahorita supuestamente lo que tú tienes que dar, la maldición, ahorita no está parada ahorita. Pero ahora, ¿cómo se llama? Pero tú sabes que, ¿cómo se llama? ¿Qué dice papá? ¿Qué papá? Lo que yo he sido tremendo. Como te digo, yo no tengo amigos, no, para acá, para allá, pero nunca me he mejor casón, como se dice. Tienes que devolver la plata, porque... ¿La plata de qué? Si vos vas a esperar otra vez, no hay más problema. Incluso tú has ido al juzgado, le has dicho que yo no te he pagado, pero supuestamente te he pagado, tú has ido a hablar, estás firmado. Es otra cosa, que tu abogado, Maicon, no presentó tu papel, es otra cosa. Sí, pero tú no has hecho una maldad grande ahí. No, 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 tú no te preocupes, amigo, porque el que tiene que ir es él, porque ellos están pidiendo su libertad. Así me dijo el abogado, hoy, si no puedo, si no puedo, que mi papá hace rato, yo no me lo he hecho nada. El papel, la verdad, fue ahí de mal aire, ¿no? Como te digo, ahora por eso que voy a hacer otra ADN, para ella confirmarnos bien. Michael estaba realmente desesperado y no quería, pues, ¿quién va a querer, no? Volver a la cárcel. Por eso regresaría y buscaría nuevamente a Maribel, pero esta vez iría junto a su hermana Lidia. Y a los pocos minutos llegaría Pilar, la hermana de Maribel. Ella le advertiría que si en esta segunda prueba de ADN se confirma, como además todas ellas están convencidas, de que el hijo de Maribel, si es hijo de Michael, pues que se abstenga a las consecuencias, se lo advierte. Pues ahora también va a ser demandado por todo el maltrato psicológico que él le está ocasionando a su hermana Maribel. Mi hermano está viniendo para que tú le digas la verdad. Por eso está viniendo a estar a molestar, mi hermano. Tú le has dicho una vez que no eras tu hijo. Tú misma tú le has dicho. Le dijiste. Ya, pero se le ha enseñado, ya, pues, ya. A la malena también le dijiste, sí, Ana. A la malena también le dijiste, como sea, que estabas con otro pata. Con otro pata. Ya, ma, pero al final yo dije que ya, espérate acá, en marzo, no, en febrero o marzo. ¿Para qué? Se me ha sacado otro ADN, pues, ya está todo ya en los papeles ya. Pues, yo me he dicho que el lunes, martes, vamos a hacer acá, pues, yo te dije que ya tenía nada. No sé todo ni el plato, vamos a sacar. Y todavía, escucha, mi hermano quiere la verdad. Ya, pero, no solo esperaba que se espere, entonces, porque... Porque tú sabes, fe, Maribel, de quién su hijo es. Tú sabes. Así le dijiste, así le dijiste, sí o no. No sé. ¿Cómo no sabes? Así le dijiste, pero... Por eso, tú le dijiste. Mi hermano está en duda, fe, Maribel. Mi hermano está en duda, tú también, por eso. Tú también, tú también, tú también. Por eso, pues. Y tú, y tú, cachosamente, no. No, pero... Si no, yo voy a sacar una denuncia, ahí tú me estás molestando, me estás molestando. ¿Qué molestando? Mi hermano quiere saber la verdad. Ah, no, pero, pero por eso te estoy diciendo, quieres saber la verdad. Como tú quieres tú saber la verdad, mi hermano también quiere... Por eso, por eso, mi hermano también quiere saber la verdad. Por eso te estoy diciendo. ¿Cómo que te desespere? Que se espere, pero, hasta el nero, hasta el nero, porque... Ya, ya, si yo le saco el ADN, yo le voy a sacar el ADN. Yo le voy a sacar el ADN, ya, judicia. Ya, dime tú, dime tú. No, yo lo voy a... Yo lo voy a sacar, Maribel, no te preocupes, yo lo voy a sacar. Mi hermano está en dudas, quiere saber él. ¿Qué está en dudas, pecado? Él quiere saber, porque tú le has dicho, porque tú le has dicho. Porque tú sabes, pues, Maribel, tú eres la única. Tú te has dormido con mi hermano y te has dormido con el otro pata. Y tú no sabes de quién va a ser, seguro. Por eso te estoy diciéndote yo a ti. Mi hermano quiere saber la verdad. Y tú sabes que es que recién ha salido del penal mi hermano. Y todavía tú, cachosamente, todavía... No, siete meses nada más has estado. ¿Cómo lo haces? Desde enero hasta septiembre. ¿Qué cuántos meses es, Maribel? Sacan la cuenta. Tú no sabes lo que ha pasado mi hermano. Pero tú no tienes cómo hacer la consideración de a mi hermano, lo que estaba preso también. Pero, Maribel, Liden, disculpa, ella no la mandó presa a Michael. ¿Por qué está preso? ¿Por las puras? Por su responsabilidad. Por su responsabilidad. ¿Ya, por qué? Por la denuncia de tu hermana por alimento. Por alimento. Por alimento. Por eso. Si un papá no da. Porque él que sabía, ya. Ya, pero dime tú. Si un papá no le da, sí o no. Si un papá. Y mi hermano, porque tu hermana le ha dicho que no era su hijo. Mi mamá está mal. Mi papá está con la presión alta. ¿Y tú sabes cómo está mi papá? ¿Y tú sabes cómo está mi papá? Ella también. ¿Mi hijo también está mal. No. ¿Usted no ve en eso? No sabe. Y nosotros, y nosotros, y nosotros. Por su responsabilidad de él. Por eso. Por su mala cabeza de él. Y por su mala cabeza de él. No solamente de ella. No, 13 años no. Yo te dije más antes, María. No, más antes te dije. Sí o no. Vamos a ser collada. Yo le dije a tu hermano. Ya. Como yo le digo a ella. Tú solamente sabes quién es su papá. ¿Quién es su papá? Sí. Ella sabe, pues. Por último. Va a salir que es verdad. Porque ella dice que sí va a salir, ¿verdad? Porque su hijo va a salir, ¿verdad? Y todo lo que ustedes le han hecho psicológicamente. La ha maltratado ella. Porque tú pinches. Y mi hermano también. Y mi hermano también. No, mi hermano también. Y su responsabilidad. Mi hermano también. Mi familia también. Yo también. Yo también. Yo también. Yo cuando yo recibí la ley de la... A ver, ¿cómo yo ya estaba? Ah, claro. Ah, ¿yo cómo estaba? ¿Yo cómo estaba? Dime. Yo le dije, escúchame. Yo le dije que... Por eso. O sea, ponte a pensar, pedido. Ponte a pensar. Ah, yo me pongo a pensar. No, es que tú piensas. Porque yo le dije... Por eso de mi hermano, pues. Mi hermano, ¿cómo estaba? También. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. Porque tengo que hablar conmigo. Ah, la gente. Yo. Yo. Ya. Ya. Ah, no sé. No sé. No sé. Será no sé. Lo que tengo aquí en mis manos es el resultado de la segunda prueba de ADN. Un resultado que Maribel asegura confirmará su verdad. Que Michael sí es el papá de su hijo. Mientras que Michael está completamente convencido de que el resultado de este segundo examen de ADN confirmará que él no es el padre del niño. Yo no sé qué hay aquí en este sobre que está cerrado. De hecho, el sobre ha llegado hace unos minutos. Así que hoy lo vamos a abrir. Vamos a regresar con el final de esta historia. ¿Cómo estás? Hola. Mucho gusto. Buenas tardes. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Janina? Bien. La primera pregunta que les quiero hacer es, ¿por qué no ha venido Maribel? Maribel ahorita se siente un poquito indispuesta de venir, señorita. Cuéntame, ¿qué ha pasado con ella? ¿Qué ha pasado? Que a raíz de este problema del ADN del papá de sus hijos, ella, como se dice, cuando le sacaron el primer ADN a mi sobrino, ella no lo creyó, se impactó porque no pensó que iba a salir negativo. Claro, porque ella acepta hacerse un examen de ADN y obviamente lo primero que uno dice es, si una mujer acepta hacerse un examen de ADN es porque tiene la verdad de su lado. No tiene ninguna duda. Exactamente, no se escondería. Entonces, ella acepta hacerse un examen de ADN, bueno, al niño y al papá, a Michael, en un laboratorio para ella poco confiable. ¿Así es? Claro. Exactamente. Porque salió negativo. Sí. Salió negativo, es decir, salió que no era el papá. Sí. ¿Y qué pasó ahí entonces? Entonces, a raíz de esa señorita, ella se sintió desesperada, ya, angustiada. No nos decía nada a nosotros hasta que llegó el día de que ella un día vino de la iglesia, porque ella asista a una iglesia evangélica. Cuando asista a su suegra y sus hermanas, de él. Ajá. Entonces, ella vino de la iglesia, entró a su cuarto y cerró la puerta. Nosotros no sabíamos nada de este tema, señorita. Ella es una persona que no, este, es una persona que sola se come sus problemas, no nos cuenta nada a nosotros. Ella es de su trabajo, a su casa y a la iglesia. Ya. Eso es todo. Ok. Entonces, el papá de su hijo dijo para que saquen un ADN y ella fue normal, aceptó, le llevó a su hijo, hasta incluso yo le, de verdad que yo estaba este, o sea, estaba este, o sea, para que no vaya, pues. ¿Tú no querías? Yo no quería que ella vaya. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque supuestamente, este, yo le dije a ella, incluso él, le dijo a mi hermana para que pague el ADN a mitad, mitad. Ya. Entonces, yo le dije a mi hermana, pero ¿por qué tú vas a pagar si él está pidiendo? Le digo, ¿qué cobardes es este hombre? Porque tiene dudas ese. Claro, lógico. Y él y su hermana, sí, le tenían hostigada a mi hermana, llamándole por teléfono. Lo tenía, lo tenía en la clínica ya todo lista. Y ya estaban unos días antes, ya estaban preparando toda la clínica, todo, donde le iban a sacar ADN a mi sobrino. Y salió que era negativo. ¿Que no era el papá? No era el papá. Y mi hermana viene todo, era la noche, se va a la tienda, se va a la tienda a comprar un frugos. Se encierra adentro y se toma el veneno. Nosotros estamos afuera en la sala y mi hermana ya no aguantaba más, que lo estaba escupiendo. No aguantaba y decía, mi hermana, lléveme al hospital que ya no puedo más. No soñamos nada. Me tomé veneno, agarramos la moto y rapidito, inmediatamente, nos vamos al hospital a bravo, chico. ¿Y por qué se tomó veneno? Alonso se sentía, o sea, no podía creer, señorita. Que ella salió negativa. Si ella dice que es su papá, incluso ella está haciendo unos papeles judicialesmente, porque si ella supuestamente, él dice que no es su papá de mi sobrino, no haría los papeles. Ella hasta ahorita dice que sí es, sí es y lo va a hacer. ¿Y ustedes qué creen? Porque obviamente así como ustedes tienen una versión, Michael y su familia tienen otra. Pero a lo mejor dicho, cada uno tiene una versión. Y señorita, discúlpame, yo no entiendo por qué este hombre, después de 13 años, le sacó una adena a su hijo. Lo que pasa es que lo que dice es que tu hermana, en algún momento, en una rabieta, en algún momento de cólera, le dijo, ese hijo no es tuyo. Yo reconozco eso, que mi hermana le haya dicho eso, de verdad. No, que no crees eso. No creo. Te cuento lo que él me ha dicho. Entonces, dice que eso empezó a darle vueltas y que después caminaba por la calle y que habían personas que sabían, se supone, de la historia, y le decían, oye, ese niño no es tuyo. Entonces, eso empezó a sembrarle dudas. Lo que pasa es que él, a raíz de que él se puso así, a raíz fue que mi hermana le denunció a él. ¿Ya? Ya, entonces, a raíz de que mi hermana le denunció a él, él se puso así, a negarle a su hijo, a decir que él no era el papá, que hasta incluso él, cada vez que depositaba, hasta incluso que él, creo que ni él tenía la plata. Sus hermanas la apoyaban para que él pague. Bueno, pero la idea es que pague, finalmente. Ahora, acá yo tengo este examen, este... Incluso, señor, él recién ha salido preso. Sí, yo sé, he estado nueve meses precisamente por este problema, por la sentencia. Pero él es la culpa a mi hermana porque él dice que se fue preso por ella. Claro. Él no se fue preso por ella, es por su responsabilidad, por no cumplir un, este, este, ¿cómo le puedo decir? No cumplir con la pensión de alimentos. Yo aquí tengo un examen de ADN. Tu hermana ha aceptado. Aceptó hacerse un examen de ADN. Acá hay un resultado que yo no tengo idea de qué cosa hay acá. Qué resultado, porque ha llegado hoy este examen, está en un sobre cerrado. Entonces, esta segunda prueba va a determinar finalmente su laboratorio Violinx, prestigioso. De hecho, trabaja muchas veces con el Poder Judicial. Así que hoy vamos a saber la verdad. Si es que realmente ese niño, que no tiene culpa de nada, además en esta historia, es hijo de Michael o no es hijo de Michael. Entonces, como ustedes están aquí representando a tu hermana y cubriéndola porque me dicen que ella se siente mal, no la quieren exponer a esta situación. Lo que yo quiero saber es si ustedes tres están 100% seguras de que ese niño es hijo de Michael. Sí, yo sí estoy segura porque yo confío en mi hermana y la conozco a mi hermana. ¿Cómo es? Sé cómo es mi hermana, señorita, y por eso que acá hemos venido a dar la cara por ella. ¿Tú estás segura? Sí, señorita. ¿Completamente segura? Sí, porque ella, hasta incluso una semana antes que él se haya ido preso, él estaba con ella. ¿Salió que estaba con ella? Sí, estaba con ella, señorita. ¿Salían juntos? ¿Fue una semana antes? Si él me ha dicho que han estado dos meses, nada más. No, señorita. Que salga él y yo se lo digo, señorita. Se lo digo en su cara a él. ¿Dónde está? Por favor, que ingrese Michael y que ingrese también su hermana Lidia. Antes que nada, te pregunto a ti, ¿tú estás 100% segura de que ese niño es hijo de Michael? ¿Ustedes tres están seguras de eso? Sí, porque estamos acá. Ok. A ver, Michael, ¿cómo estás? Hola, Michael. Hola, Lidia. A mí lo que me dicen las hermanas, precisamente de Maribel, me dicen que tú has estado con ella antes de irte preso, o sea, que tú tenías una relación todavía con ella. Cuéntame. No, es mentira, señorita. Nunca he estado con ella. Yo he terminado mi relación hace seis años. Michael, por favor, no seas mentiroso. Yo he estado con ella. Michael, ¿tú has estado con mi hermana? Yo he tenido mi pareja, parece. No, has estado con tu hermana. No, has estado con tu hermana. No, has estado con tu hermana. Michael, ¿tu pareja ya tenía, tiene otro hijo? Y tiene otro compromiso. No, yo tengo otro pareja. ¿Qué pareja? Si tú no parabas con Dios. Acá no has venido a hablar la verdad. Es mentira lo que estás hablando, porque yo no he estado con tu hermana. No te parabas en la esquina de mi casa. Yo he estado con tu hermana. No, no seas mentira. Lo mandabas a mi mamá, pero vas a la moto. Solo Dios hace justicia. ¿Puedes detenerme? Si tú has venido acá a dar la cara, se habla con la verdad, no con la mentira. ¿Por qué tú has venido? ¿Por qué? Di la verdad. Sí, yo he venido acá porque quiero justicia. Yo he venido acá para hacer justicia por mi hermano. Obvio. Si tú quieres justicia, justicia. Justicia quiero. Y la verdad, quiero. ¿Judicialmente? Quiero la verdad. Quiero la verdad, porque siempre, y ustedes saben bien claro que yo le he criado cuatro años antes de que no creas. Porque supuestamente tú decías que era tu sobrino y ahora después de 13 años decías que no lo sobrino. No, 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 no. No, 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 porque yo la apoyé a tu hermana, escúchame, yo la apoyé a tu hermana, a tu hermana, no la apoyé, no, no, yo la apoyé a tu hermana y le di la espalda a mi hermano. No, está bien, sí, está bien, linda. Ustedes saben, sí, se va a tragar, por eso, por eso, por eso, yo la apoyé a tu hermana y le quería a tu hermana y por eso yo no le he sacado el ADN. Claro, y ahora porque me dio supuestamente acá. Porque mi papá vendió el carro y le sobró plata y mi hermano no tenía para sacar un ADN porque nosotros todos le hemos dado la espalda, ¿ya? Por eso no le hemos sacado el ADN. Lidia, escúchame, yo te la agradezco porque yo sé cómo tú estás comportada con mi sobrino. Yo lo sé, Lidia, y acá mis hermanas también somos conscientes. Así es, tú quieres que mi hermana se junte con tu hermana hasta que se casen todos. A raíz que tu hermano, Maribel, le denunció a tu hermano, a raíz todo comenzó todo. A ver, acá hay algo que hay que decir porque esta historia realmente es terrible, dolorosa, porque más allá de que haya un niño que finalmente el papá, porque es ante la ley el padre, está negando de que sea su hijo por un examen, lo cierto es que él ha estado preso. Él ha estado preso nueve meses. Yo no sé finalmente si después de abrir este resultado él ha estado preso injustamente o si se lo merecía, como dice la ley. Eso lo vamos a saber en unos minutos porque aquí finalmente está el resultado de un segundo examen de ADN. Ahora, Lidia, te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué empiezas a dudar? Tú eres una... Sé que tú has criado por mucho tiempo con tu mamá, han estado criando a este niño, que repito, no tiene culpa de nada en esta historia, nada. Sí, señorita. Entonces, tú has estado criando. ¿Por qué tú criabas y Maribel no al niño? No, porque ella se iba a trabajar, a veces se iba a salir en otro lado, y ella me dejaba a su hijo, y yo le criaba a él. Pero no te... disculpa, ¿no te dejaba porque ella se iba a traer? No sé a dónde se iba. O se iba con otros hombres. No sé. Tú muy bien sabías que mi hermana le daban de flores. Ella le daban de flores, ya. Es padre y madre porque a pesar que tú le criabas, tu hermano no le daba nada a mi sobrino. Ya, pero ¿quién le daba nada? ¿Quién le daba? Tú le dabas, pues. ¿Por qué no te tenías con tu hermano? Porque a tu hermano no le daba nada. Para yo darle. Exacto. Pero tú no le mentiras, que no le mentiras, que ella se iba a traer. No sé a dónde se seguiría tu hermana. A ver, Lidia, te quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo tú empiezas a dudar de Maribel? Porque si tú estabas segura de que ese niño era tu sobrino y que además asumo que lo quieres. Sí, señorita. ¿Qué sientes por este niño? A ver, cuéntame. Yo siento cariño a esa señorita por él, señorita. Porque la noche o la mañana no se va a ir el amor que yo siento por él, señorita. Ella sí lo quiere. Ella sabe bien, señorita. De ti sí no podemos decir nada, Lidia. Yo sé que tú lo quieres a mi sobrino. Mi papá, ese ADN que yo lo saqué, no lo esperaba el resultado. Yo creía que iba a salir positivo, señorita. Yo no esperaba el resultado. ¿Y tú no crees que ese ADN de pronto se puede haber equivocado y el resultado por ahí hubo algún problema? Sé que es un laboratorio en el que ellas no confían necesariamente. ¿Tú no crees que de pronto ese resultado sea falso? ¿Tienes alguna duda tú? No sé, señorita, no sé. Solo Dios sabe, señorita. Bueno, Dios y este resultado. ¿Por eso hemos venido acá? Entonces tú sí lo quieres. Para mi hermano quiero justicia, señorita. ¿Y cuándo empiezas a hablar? Que se sepa la verdad, nada más. Cuando sacas el examen, ¿por qué decides que su hermano se haga un primer examen? Para que mi hermano se apegue más a él, a su hijo, para que se apegue más. O sea, según tú iba a salir positivo. Sí, yo pensaba que iba a salir positivo para que él le dé a ella. Yo le dije a ella, a Maribel, le dije, va a salir, Maribel. Y él le tiene que dar, le tiene que pedir perdón a su hijo. Yo quedé así con ella. Por eso sacamos el ADN, señorita. Porque no le daba, ¿eh? Y cuando salió el antiguo... Señorita, ese día que recibí el ADN, la señorita me leyó. Señorita, casi no esperaba, señorita. De verdad, de verdad, me sentí mal. Ese día comencé a echar en carla, pero injustamente mi hermano está preso. ¿Por qué lo hizo eso ella? ¿Por qué no dijo la verdad? Eso quería saber de ella. Y le diste la noticia cuando él estaba en la cárcel. Sí. Precisamente por eso. Y él se sintió mal, dobbio. ¿Pero él estaba en la cárcel? Sí estaba en la cárcel. Sí estaba en la cárcel. Me dio la noticia cuando estaba presa. Ahora, yo quiero preguntarles a ustedes algo. ¿Por qué ustedes están tan, pero tan, pero tan seguras de que ese examen es falso? Y de que no existe posibilidad de que finalmente ese niño no sea hijo de él. ¿Por qué le creen tanto a tu hermana? Yo le creo a mi hermana porque mi hermana es tranquila, señorita. Mi hermana es una chica de casa. Yo no hablo de esto porque es mi hermana, no. A mí siempre me han gustado las cosas como son acá. Mi hermana de mi casa a vender flores y de vender flores a mi casa y a la iglesia. Y además a mi sobrino, si usted lo viera, se parece a su tía. Se parece. Tienen un parentesco en su carita. Y a la final, señorita, a mí me da mucha pena todo esto porque a la final es el que paga platos rotos acá de mi sobrino. Así es. Por su culpa de tu hermana. Tiene ocho cosas en la libreta. No quiere hacer nada de eso. No sabemos aún, Lidia, si es por culpa de tu hermana o por culpa de tu hermana. Pero alguno de los dos en esta historia, creo yo, no sé si hablamos de culpa, pero sí podemos hablar de responsabilidad. En un rato, vamos a saber en unos minutos, y finalmente la responsabilidad de que tu sobrino esté así es culpa de tu hermana o es culpa de tu hermano. Eso es lo que queremos. ¿Por qué tú crees tanto en tu hermana? ¿Por qué crees tanto en tu hermana? ¿Por qué estás tan segura de que ese examen es falso? Igual lo que dice mi hermana. Nos aseguró también ella, señorita, a nosotros. Nos dijo, confíen en mí, que va a salir positivo. Y por eso que estamos acá, señorita. Y solamente hay un Dios que hace justicia. Con la frente bien alta, nosotros hemos venido. Por eso hemos venido, señorita. Porque si fuera verdad, nosotros no estuviéramos acá. En el caso de tu hermana, a mí me sorprende, de verdad, porque a veces cuando uno trata de escuchar ambas historias, uno se da cuenta de que son dos historias completamente distintas. Michael me dice, conmigo solamente estuvo dos meses, nada más. Y es más, apareció un día con una barriga de ocho meses y me dice, hola, estoy embarazada y ahí me entero. Y resulta que ellas me dicen, no, mentira. ¿Por qué? Porque nunca me dijo que estaba embarazada de mí. Solamente yo me enteré por otra persona. Sí, hablaban que estaba embarazada de ella. Y yo me acerqué a su casa cuando tenía ocho meses. Ni a mi mamá le quería decir que estaba embarazada. ¿Cuánto tiempo? Porque nunca fueron tu mamá, ni ustedes vinieron a decir, Maribel está embarazada de Michael, nunca. Y quiero preguntar a ustedes algo. Cuando tu hermana, Maribel, estuvo con Michael, era una relación consentida, iba a la casa, o sea, ¿ustedes sabían? No, no se veían escondidas. ¿Y por qué? Si era el marido, él la llamaba por decir, nosotros vivíamos acá y la esperaba hacia una cuadra en la esquina con la moto. Siempre escondida la llamaba. ¿Y por qué? Lo que pasa es que él nunca quería presentar a mi hermana a su familia. ¿Por qué? Nunca. ¿Y por qué no? Él siempre le negaba a su familia que no estaba con ella, no estaba con ella, tenía vergüenza de mi hermana, como si fuera que mi hermana fuera una chica de la calle. Como digo, yo solamente estaba enamorado con ella, dos meses nomás estaba de la calle. Ya, pero ¿y por qué no lo presentaste? No mientas. ¿A tu familia? Solamente duré dos meses. ¿Y ayer terminó? ¿Tú te enamoraste? Un ratito, Lidia, ¿tú te enamoraste de Maribel? No, no me enamoré, solamente estaba dos meses enamorado, así terminé de la vez. Tu hermana Maribel, les ha contado a ustedes, yo me enamoré de ella. Yo sé porque yo estaba ahí, señora. Sí, incluso señorita está sola. Hasta ahorita. ¿Qué hace tanto esperando ese hombre? Es un cobarde. Se muere por él. ¿Ella todavía lo ama? No, no. Ella lo ama. Lo ama ahorita. Si a su hermana también le dice, mándale saludos al Mike, ¿qué cosa es que el otro? ¿Cuánta plata le entregó Michael a tu hermana? Antes que se vaya preso le depositó 5 mil soles. Para no irse preso, supuestamente. Y al no, el abogado, al no moverse en ese momento y decirle al juez, ojo, por si acaso ha pagado los devengados de 5 mil soles, como solo se lo dio a tu hermana. No, en su mano no se lo dio, lo depositó. Pero bueno, claro, pero se lo entregó a ella directamente, me refiero a su cuenta. Entonces, por eso, al no avisarle al juez, igual ella se va preso. La sentencia continuó y Chao se fue al penal de Urigancho. Así fue. Ellos se llenaban la boca hablando en la calle, que ella la había mandado preso. Y su mamá, con el papel andando en la calle, que esto no es un hijo de mi hijo, mi hijo se fue preso, que yo lo voy a mandar preso a ella. Porque tu hermana hablaba. Tu hermana hablaba. ¿Por qué? Eso no se hace. ¿Por qué? Se hace porque tu mamá va a la iglesia. No. Solo Dios hace la justicia. No, mi mamá. Si tú dices que mi mamá ha sido... Tu papá no se fue a iglesia. Por eso te digo. No, por eso te digo. Porque tu hermana me encontró a mi papá. Le voy a meter preso, chico. Así le la decía. Por lo que ustedes quieren es su plata. Pero acá, todo se va a hacer judicialmente. ¿Usted quiere su plata? Más que todo, usted quiere su plata. No. ¿Su plata qué? Si quiere justicia para mi hermano. ¿Justicia? Si tú quieres justicia. Quiero saber la verdad. Y quiero la verdad. Y quiero la verdad. Nosotros también queremos la verdad. Nosotros también queremos la verdad. Y acá se va a saber la verdad. Acá le hay que comer. Y no solamente acá va a terminar. Porque si sale la verdad, judicialmente va a terminar. Y vas a ver todo lo que le va a caer a tu hermano. Todo es lo que tú no piensas. Para mi hermano. Tú piensas en él. Pero tú no piensas en mi hermana. psicológicamente. Cómo está él. Emocionalmente cómo está ella. Y qué sobrina. Y tu hermana. Y mi hermana. Y nosotros... Y nosotros qué. ¿Tú? Mi hermano. ¿Tú? Cuando aquella... Cuando aquella... Tengo todo su cara hinchado. Ah, no. Lo que pasa es que él insiste... en que ese niño no es su hijo por un examen que salió en un inicio entonces hasta cierto punto se puede entender la duda que ella pueda tener porque obviamente hay un examen que ha salido que no es por eso que se supiera que esto fuera mentira ¿tú qué piensas? ¿que nosotros supiéramos a venir? ¿nosotros también? yo quiero justicia para mi hermano yo quiero justicia para mi hermano nosotros también queremos la verdad y acá se va a saber la verdad si mi hermano hubiese podido venir, mi hermano hubiese venido ¿por qué no ha venido? ella se siente mal emocionalmente señorita ¿pero cómo se siente? no quiere ir a trabajar le ha quedado como derrame en tu ojo yo le enseñaba a la otra señorita de la prensa le quiere dar como derrame mi sobrino está llorando incluso ella se puso a llorar al verle a mi hermana, mi sobrino incluso todos nos pusimos a llorar señorita pero tú no te pones a pensar lo que ha pasado estando preso adentro pero ponte a pensar ¿cómo ha estado mi mamá, mi papá, mi familia? yo sé, yo sé por qué porque yo tengo familia pero si supuestamente tú eres el padre tu hermana conchudamente me dice a mí no, que está siete meses tú no sabes cómo es la cárcel adentro no te pones a pensar tú y te pegan psicológicamente te maltratan lo que si no paga te encierran, te meten en palo y horrible es y tú no te pones a pensar lo que he pasado yo ¿y tú no te pones a pensar en mi sobrina todo lo que está pasando? que tiene un padre que lo niegas pero escúchame, pero la culpada porque si sale la verdad todo lo que tú has hecho así con la mente mi sobrino toda la vida te va a odiar a ti por mal padre que eres y sale acá la verdad por eso queremos la verdad por eso queremos la verdad y justicia para mi hermano por eso te vas a arrepentir en toda tu vida por eso usualmente venía acá para pedir justicia y saber la verdad mi sobrino, ¿cuántas veces pasaba por tu lado, Michael? y dice que te veía aquí y tú nunca le saludabas nunca lo llamabas, Michael no, es mentira y venía a mi casa llorando, Michael él venía a mi casa él venía a mi casa normal el año pasado venía a mi casa escuchame, Lidia ¿sabes qué decía mi sobrino? lo único que me querían de que a Lidia hace dos años ya no venía a tu casa venía a mi casa venía a mi casa con la Lidia no venía a mi casa venía a mi casa ok yo ya lo sé ya las he escuchado he escuchado ambas partes y creo que llegó el momento finalmente de saber la verdad voy a volver a hacerles la misma pregunta voy a hacerles la misma pregunta a ustedes nuevamente Lidia ¿tú crees que el resultado de este examen de ADN va a determinar que tu hermano es el papá o no es el papá del hijo de Maribel? ¿qué crees tú? que es solo la verdad señorita que es la verdad que si sea ya que vea solo Dios que espero el resultado como señorita te voy a hacer una pregunta ¿tú quisieras que salga positivo? ¿tú quisieras que ese niño sea tu sobrino? sí señorita yo lo quiero a él señorita como digo en la noche y la mañana se va a ir el amor que yo siento por él señorita mi papá mi mamá no esperábamos ese resultado no esperaba como yo le dije a Maribel no esperaba yo fui confiada a ver el resultado que iba a salir positivo no esperaba bueno pero veamos a ver que sale porque honestamente no sé qué es así que vamos a ver qué es lo que sale Michael ¿tú crees que este niño es tu hijo o no es tu hijo? yo solamente he venido acá para creer justicia y saber la verdad no mañuelita ¿qué te dice tu corazón? ¿que es tu hijo o no es tu hijo? ¿tu corazón? quiero saber la verdad no mañuel que se haga justicia no mañuel ¿qué te dice tu corazón? más allá de la verdad más allá de un examen más allá de todo tu corazón me dejó la mano de Dios no quería su hijo en tu caso ¿crees o no crees Yanina? sí señorita que sí es el hijo de Michael sí en tu caso cuéntame yo que he venido señorita para que se sepa la verdad yo sé que para que se sepa la verdad lo que quiero saber eres Pilar si crees o no crees que es hijo de Michael sí creo señorita en tu caso también también Nelly sí creo bueno vamos a abrir el sobre repito este programa no sé qué es lo que hay aquí como les dije desde un inicio esta historia al final de esta historia va a cambiar la vida de tres personas creo que creo que ahí me quedé corta en realidad no es la vida de sólo tres personas de Michael, Maribel y el niño sino de toda una familia porque si se dan cuenta finalmente sufre toda una familia están las hermanas aquí de Maribel obviamente escudándola sin querer exponerla porque dicen que no ha venido porque ella se siente muy mal emocionalmente porque Michael no quiere aceptar este niño porque no cree en el primer examen pero también por otro lado está Lidia la hermana de Michael que sí ama profundamente a su sobrino de hecho lo ha criado es más ella quisiera que este examen sea positivo y por otro lado tenemos a Michael Michael ha estado preso nueve meses nueve meses debe ser espantoso estar aunque sea un día en prisión por algo que tú no has cometido si es que así fuese el juez efectivamente lo envió preso nueve meses pero porque él no pasaba alimentos a un niño él dice que ese niño no es suyo de hecho se enteró en el penal por otro examen de ADN un primer examen que ese niño no era suyo y por eso él está aquí otra vez él le entregó a la hermana a Maribel cinco mil soles que no es poco dinero le entregó cinco mil soles ¿por qué? para parar con esto y irse preso pero finalmente igual se fue preso porque ya el proceso había comenzado vamos a abrir este sobre ahora sí vamos a saber la verdad si es que Maribel está mintiendo o si finalmente Michael es el que está mintiendo la única verdad finalmente la dice la ciencia más allá de lo que uno pueda escuchar lo que uno pueda creer tengo aquí el examen de Biolinks este es el resultado de la prueba de ADN nos acaban de entregar el sobre hace un momento y ahora sí voy a leer finalmente el resultado voy a leer conclusiones según las normas internacionales sobre prueba del ADN para determinar la paternidad lo que se demuestra es que Luis Michael Calero Sedano no es el padre biológico yo les dije a ustedes yo les dije a ustedes yo les dije a ustedes por su culpa quien va a hacer todo por eso esta vida dice que vamos a pegar la clínica señorita que vamos a pegar una trucha hablaron hablaron que yo pagué en el ADN como vamos a hacer eso mi hermano es la injustamente mi papá como es todo mi papá me dio el cabrón todo usted no se pone a pensar como es el cabrón a ver ya Lidia señorita señorita yo no quería ese resultado de escuchar otra vez señorita 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 porque ella sabe que yo le he criado a subir a subir a subir señorita escúchame Lidia escúchame Lidia escúchame yo te voy a decir algo hay algo importante que tú dijiste ese niño igual el amor no tiene nada que ver ya escúchame Lidia 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 reacciona mírame 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 escúchame voy a reaccionar mírame hay algo importante que tú dijiste una cosa es el examen pero el amor y el cariño no se va y ese niño igual para ti tiene que ser tu sobrino por el amor y el cariño que le tienes tú eres una buena mujer tú eres una buena mujer eres una buena persona ¿por qué me ha hecho esto? ¿por qué me ha hecho esto? ¿por qué me ha hecho esto? ¿por qué? yo te voy a pedir que salga por favor por favor por favor dale papel ahí ¿qué hacen? ¿por qué? ¿qué piensan ustedes? si se dan cuenta del dolor ¿no? sí quiero saber si ahora este examen les parece convincente y ahora si están seguros de que tu hermana está mintiendo te voy a decir algo en un momento yo le pido disculpas señorita y perdón a ellos Michael de verdad te pido disculpas porque yo confío en mi hermana creí en mi hermana Michael por eso que nosotros vinimos acá a dar la cara quizás ese daño que que de tú estar preso eso no se puede reparar eso no se lo ha dejado a nadie porque yo también tengo hijos hombres vamos a escuchar pero yo confío en ciegamente mi hermana no solamente yo mis hermanas acá y toda mi familia de verdad te digo y hubiese querido que mi sobrino hubiese sido tu hijo quizás a pesar de que tú nunca lo reconociste desde un comienzo y de Lidia ¿tienes algo para decirle ahí? de verdad que yo me he quedado sorprendida señorita no sé señorita que es no tengo palabras tú disculpa disculpa a la familia por todo esto porque también se ha ido injustamente preso ¿no señorita? pero nosotros como dicen no hemos dejado engañar por mi hermana porque supuestamente ella dijo una cosa que hasta el último que sí nosotros hemos venido por eso yo te digo algo algo este Pilar porque tú eres la que más le has dicho vas a pagar esto vas a porque te he estado escuchando cuando le decías va a ser peor para ti creo que tú eres la más indicada para pedirle disculpas a Michael porque a ti te he visto con más fuerza todavía diciéndole las vas a pagar es que yo señorita de verdad yo me he dejado de llevar por mi hermano no pero pídele disculpas a él ¿no te parece? como ha hecho tu hermana como ha hecho tu otra hermana ¿tienes idea de lo que es estar nueve meses preso ¿tienes hijos? sí ¿te imaginas que a tu hijo le pasara eso? yo también tengo hijos tengo hijos hombres también me muero si pasa algo así me muero ¿no crees que él merece unas disculpas por lo que ha hecho tu hermana? porque si tú de alguna manera ustedes están aquí representando a Maribel pues como representante que eres deberías pedirle disculpas a él así como lo ha hecho tu hermana de verdad Michael discúlpame yo no pensaba esto de verdad me he quedado sorprendida de verdad tú sabes como mi hermana y yo de verdad yo he querido hasta el último que él ha sido tu hijo y de verdad te pido disculpas ¿tienes algo que decirles Michael? nada señorita solamente quiero justicia a ver yo les voy a decir algo antes que ingrese el doctor Roberto Miranda en una parte cuando tu hermana nosotros grabamos este programa lo estamos haciendo desde hace ocho meses que hemos empezado a grabar hay una parte que yo te voy a dar ese video porque se los voy a dar a ustedes tres porque creo que ustedes tres merecen tenerlo hay una parte en la que tu hermana le dice yo solamente me acosté una sola vez con un hombre no sé quién fue tú has dormido con mi hermano nada más pero tú le echas a la balena que tú estabas con otro padre pero una semana no tuve relación con mi mamá pero yo estaba embarazada de tu hermana ¿y tú cómo sabes que estabas porque yo ya salía con tu hermana ¿y por qué sale esto? porque yo ya estaba yo ya estaba mal ya yo ya estaba con asco con todo yo ya estaba mal como yo me hice tanto ahorita con tu hermana me contaba con lo que ha pasado le dije no yo ya estaba mal ya porque yo me siento con quien embarazada yo ya estaba mal ya porque nosotros porque nosotros somos mujeres claro y sabemos con quién no vamos a romper con toda la gente con otra gente porque tú sabes claro yo sé tú sabes no importa si tienes relaciones con un hombre una sola vez si ese día estás ovulando igual no tienes que tener dos, tres por una sola vez que te acuestes sales embarazada y ella le dijo eso lo tengo grabado ella le dice solamente fue una sola vez entonces por eso ella asumió que ese hijo era de Michael porque con Michael tuvo relaciones más veces te lo digo ¿sabes por qué? porque a mí me da mucha pena la situación en la que ustedes están en este momento porque siento que en este momento se les debe estar cayendo la cara de vergüenza y de pena también porque asumo que si ustedes están aquí es porque quieren y le creen a su hermana bueno pues no es así no es así tu hermana es la única culpable de que tu sobrino esté así y yo creo que tu hermana incluso si se ha sentido se ha atacado si ella misma ha tentado contra su vida debe ser porque su conciencia la debe estar remordiendo porque sabe que ha mandado a una persona injustamente presa eso no se le hace a nadie y además se ha llevado cinco mil soles que no le corresponden y ella sabe perfectamente bien quién es el papá de su hijo porque nosotras las mujeres sabemos que si nos hemos acostado con dos personas al mismo tiempo pues también uno tiene que ser honesto y decir ¿sabes qué? yo no sé si es hijo tuyo yo no sé si es hijo tuyo ¿tienes idea tú del daño que ella le puede haber hecho un niño haciéndole creer que él es el papá imagínate el dolor que puede sentir este niño de imaginar que su papá no lo quiere porque efectivamente él pues no siente el gran amor es cierto porque siempre supo esto entonces a mí me da mucha pena de verdad lamento mucho el hecho de que ustedes estén aquí dando la cara pero no es justo lo que ha hecho tu hermana no es justo y así como existe la justicia también pues la justicia también tiene que ser para ella pase doctor Miranda por favor y vamos a ver qué es lo que vamos a hacer ahora pero estas cosas no se pueden quedar así porque si él estuvo preso injustamente pues tu hermana tampoco es que la va a librar muy fácil doctor Miranda ¿qué se hace en este caso? bueno André estamos ante una falsa filiación es un delito artículo 145 del código penal aquel que atribuye falsamente una vinculación de parentesco con sanguíneo a sabiendas que este no es ha cometido ese delito así es ahora ocurre que también hay consecuencias de carácter jurídico indemnizatorio hay dinero de por medio hay tiempo de cárcel hay muchos perjuicios como los que estamos viendo ahora traumas de carácter psicológico emocional y no solamente estamos hablando de la persona que acaba de salir se trata de un niño que es el que lamentablemente se encuentra valiente de juicio la paternidad ante esta situación lo que se tiene que hacer es cuestionar esa declaración judicial de paternidad que lo dictó un juez no fue el reconocimiento de él así es sino que fue un juzgado el que emitió ante esta situación Andrea para que lo sepan muchos de los televidentes que tienen estos casos no lo resuelve un juez de familia lo resuelve un juez constitucional así lo dicen los plenarios judiciales en las cuales se establece que se tendrá que iniciar una acción de amparo para revocar cuestionar ese procedimiento judicial que lo declaró pero en este momento por el proceso judicial resulta que todos los meses imagínense ustedes para que vean lo injusto lo injusto que es así este examen haya salido que él no es el papá igual que tiene que pasarle todos los meses a tu hermana 300 soles ella va a seguir recibiendo esta plata ustedes van a permitir eso porque legalmente tendría que hacerlo imagínense ustedes lo injusto lo injusto que es que incluso un juez le obliga a él a que siga por más de que este examen sea negativo a ver, díganme si no es injusto es injusto entonces la sentencia de estar vigente es injusto obviamente pero al presentarse esta acción de amparo se solicitará una medida cautelar ¿qué puede ser Maribel para revertir esto? y que no le sigan allanarse a la demanda que tendrá que iniciar aquí obviamente va a tener que él iniciar la acción ¿y cómo hacemos con los 5 mil soles que él entregó? bueno, es un resarcimiento ¿no? de carácter indemnizatorio que podría llegarse a un acuerdo a efectos de que pueda ella pues revertir esa situación del desmedro económico que ha sufrido ¿y qué se hace con todos los 9 meses que él ha estado preso injustamente? ¿qué se hace con ella por haber mentido? hay daños y perjuicios hay un daño moral todo eso tendrá que ser resarcido y presentado ante la justicia ojalá hubiera algún acuerdo ¿no es cierto? para que esto se evite una conciliación de modo tal de que si ella reconoce efectivamente que ha estado en falta y ha producido daños y perjuicios de carácter emocional afectivo aquí a la persona presente entonces tendrá que pues indemnizarlo indemnizarlo económicamente económicamente ok entonces de alguna manera devolverle el monto que ella ha dado nada más ella no se va a presa esta falsa afiliación ocurrió hace más de 13 años y ya prescribió ha prescrito o sea de alguna manera Maribel se va a salvar de ir a prisión sin embargo no de una demanda por indemnización la consecuencia civil que es la indemnización tendríamos pues que plantearla para que ella pueda y que podría ser más fácil si llega una conciliación y no se basta el poder judicial ok doctor yo este lamento mucho de verdad creo que si hay un programa que defiende a las mujeres es este nosotros casi siempre defendemos a las mujeres pero no puedo defender lo indefendible siempre decimos que está muy bien que un hombre cuando no cumple con la pensión de alimentos se vaya a preso pasa el tiempo y si no pasa se vaya a preso pero también me pregunto y que pasa con estas mujeres que deliberadamente acusan a un hombre y le hacen daño no solamente emocionalmente a toda una familia como ustedes están viendo sino también a un niño inocente a un niño de 12 años que no tendría por qué estar pasando por esta situación les pregunto a ustedes si estas mujeres también no deberían ir a prisión no deberían ir a prisión no deberían recibir un castigo si no ojalá que esto pare ya porque no tienen idea todas las historias que contamos acá de tantos hombres que vienen igual que él se nos cae la cara de vergüenza acá a nosotros bueno pero han tenido han tenido ahora lo que creo que deberían hacer es tratar de revertir esta situación el doctor Miranda se va a acercar con ustedes incluso para ver si se puede hacer esta conciliación y que de una vez por todas esto pare ¿no? ya paremos con esto y sé que ustedes lo van a lograr yo les agradezco de verdad y también agradezco la valentía de estar aquí paradas y bueno es tu hermana es nuestra hermana nada lo va a cambiar ¿qué te voy a decir? es la verdad muchísimas gracias 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 qué vergüenza realmente y qué dolor qué dolor para toda la familia Michael ya sabes la verdad no es tu hijo gracias donita Andrea ¿estás bien? sí estoy bien y ahora te pido que por favor vayas a ver a tu hermana que sé que no está muy bien en este momento gracias Michael gracias doctor Miranda muchísimas gracias la verdad siempre siempre va a salir a la luz ahora sí yo me tengo que despedir ustedes ya saben los dejo mañana a las 8 y media de la noche en Andrea con una historia imperdible y ahora sí yo me tengo que despedir gracias por acompañarnos